Luego de dos años, finaliza el juicio preliminar del caso Antipulpo. De inmediato, el abogado de Fernando Rosa, José Miguel Minier, aseguró que la decisión se debió más a razones políticas que jurídicas. Tienen dos años en el Ministerio Público gastando dinero con un plan mediático de presionar el sistema judicial, presionando y cuestionando al sistema de justicia cada vez que elevarían la medida. Ustedes se imaginan la presión que tiene ese juez con 35 años, demasiado valor ha tenido él. De su lado, Carlos Salcedo, defensa de Alexis Medina, descarta que el juez recibiera presión externa, pero considera que interpretó erradamente algunos principios legales. Particularmente en que, que él dice que el hecho que el Ministerio Público tenga un alegato y la defensa tenga otro, eso obliga a una valoración del juez de fondo. Y eso evidentemente contradice lo que es la función propia del sedazo. En este caso, el sedazo del que él habla, que es legítimo, es decir, el Ministerio Público en este caso tiene una teoría del caso y lógicamente el juez, que es él, debe necesariamente evaluar cada uno de los elementos de prueba, no el objeto probatorio. En tanto, el fiscal Wilson Camacho reiteró que las pruebas presentadas fueron suficientes para que todos sean enviados a juicio de fondo. Nosotros presentamos en este caso más de 2.000 pruebas. Nosotros hemos dicho que en República Dominicana hay que sobreprobar cuando se trata de corrupción y hemos presentado en este caso pruebas por demás. Por eso el juez, en todos los casos que dictó auto de apertura a juicio, indicó que existía suficiencia como para que exista condena en juicio y ahora iremos por esas condenas en el juicio que se habrá de conocer. Los abogados del Estado actuantes en el caso calificaron de histórica la decisión. Por primera vez en un caso penal por corrupción, el juez acogió nuestra teoría fáctica de que se conformó un conjunto económico y dispuso medidas de coerción real para garantizar la eventual indemnización que acuerde el juez de fondo. En torno a los cuatro implicados que llegaron a acuerdos con el Ministerio Público, el tribunal acogió los mismos, entre ellos Francisco Pagán, quien finalmente queda libre de este proceso. Será el próximo 21 de marzo a las 2 de la tarde cuando se leerá íntegra la decisión. Para Telenoticias, Guillermo García.